Aquí está paseando junto a su novio, o prometido, en un reconocido centro comercial de la ciudad de Miami Beach, en Ball Harbor. Aquí es donde están los famosos shops de Ball Harbor, Ricky Martin con su novio. Y la feliz pareja entró en esta tienda y estuvo Raúl por más de dos horas viendo zapatos de mujer, y después Ricky se probó varias camisas, pero ¿qué crees? Al final salieron con las manos vacías. Bueno, me imagino, no necesariamente, déjame, los paparazzis no le perdieron el rastro y lo siguió hasta un restaurante en el mismo centro comercial donde Ricky y su novio terminaron comiendo. Se quedaron a comer allí. Quiero decirte una cosa, primero que nada, porque entren a la tienda y salgan sin haber comprado nada, no necesariamente quiere decir que no compraron nada. A ver, ¿cómo funciona? Tú explica. Ok, espérate, muchas veces yo voy a la tienda, compro las cosas y me las mandan a la casa, o si no, te las mandan por correo si estás en otro estado. Si estoy en la tienda de Nueva York, compro, salgo sin nada, ninguna, nada en la mano, pero me lo mandan todo a mi casa porque yo vivo en Miami. Ay, qué práctico. No, a las mujeres nos gusta salir con todas las bolsas para sentirnos. Bueno, eso es, si estoy cerca de mi casa, sí, pero si estoy en otro estado, como cuando estoy en Nueva York, no salgo con nada. Y te las mandan mejor a tu casa, ¿verdad? Me cuesta más barato, te lo mandan de gratis, nos lo tienes que cargar y nos lo tienes que meter en la maleta. Con tal de que compres, ellos te resuelven la vida, ¿verdad? Y quizás le estaba comprando regalos a algunas personas. A su mamá, tal vez. Pudiera ser a la mamá, a la suegra. A la suegra, claro. Paró.